Sí, son esos dos nombres que han escuchado últimamente, como que por todos lados, Michael Cohen y Paul Manafort. Empecemos con el señor Manafort. Manafort es el ex jefe de campaña de Trump que fue declarado culpable de 8 de los 18 cargos en su contra, incluyendo fraude bancario y fiscal. Vale la pena agregar que específicamente estos crímenes se cometieron antes de que trabajara en la campaña de Trump. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre los otros 10 cargos, así que el juicio fue anulado. Delincuente número 2 Ahora hablemos de Michael Cohen. Cohen es el ex abogado de Trump que se declaró culpable de varios cargos, incluyendo evasión de impuestos y violación de leyes financieras. Admitió que pagó a dos mujeres para que bajo las órdenes de Trump. La respuesta de Trump fue súper full después, además no hay ninguna violación. Ese dinero vino de mi bolsillo, no de mi campaña. Según su abogado, Cohen podría estar listo para soltar la lengua con el fiscal especial Robert Mueller sobre qué tanto sabía Trump sobre alguna colusión rusa y el ataque a correos electrónicos. Ya veremos, como siempre. La Universidad Estatal de Ohio suspendió al entrenador principal de fútbol americano, Urban Mayer, por los primeros tres juegos de esta temporada de 2018, es decir, hasta el 2 de septiembre. ¿Por qué?, se preguntarán. Pues por su mal manejo de las acusaciones de violencia doméstica contra su ex asistente, Zach Smith. Smith fue despedido después de que su esposa pidiera una orden de protección contra el entrenador. Mayer siempre había estado como qué, ni la más mínima idea, pero luego emitió una declaración como que había una mínima idea. La policía encontró el cuerpo de Molly Tibbetts, una estudiante de 20 años de la Universidad de Iowa que había desaparecido hace más de un mes. Christian Rivera, de 24 años, fue arrestado por presuntamente secuestrar a Tibbetts mientras trotaba el pasado 18 de julio. Al parecer, Rivera les dijo a los investigadores que la siguió, él se desmayó o algo así, luego se despertó, se dio cuenta que la había matado y se deshizo de su cuerpo. ¿Han habido rumores de que Rivera es un inmigrante ilegal? Su abogado dice que eso no es cierto, pero no han mostrado ninguna evidencia. Así que... Ni la embarré. El Comité Nacional Demócrata dice ahora que sus informes sobre el intento de ataque o hacking a su base de datos de votantes tal vez no estaban muy correctos. Bueno, dicen que fue solo una falsa alarma. Al parecer se las olvidó, no les dejaron saber o no sé qué, pero no se acordaban que habían contratado a una empresa externa para realizar una simulación de phishing. ¡Upsis!